Bueno, yo como contra el San Borejo no tengo nada que decir. Estando perfecto como el Estado, me siento muy bien con ellos, parece también. No espero que se aparte a la que presente a su tuna, porque ya está muy fácil y es por favor. Bueno, os permito el lujo de presentaros a mi tuna califal, que es la tuna de Derecho de Córdoba. Y podría deciros muchas cosas de ellos, pero simplemente os voy a decir lo que para mí significa. Aunque el saber estar y la alegría en la calle. Así que espero que os hagan disfrutar como solo ellos saben. ¡Esta es la isa canaria, divertida y panambera! Y yo tendré que cantarla hasta el día en que me muera. ¡Qué bien se siente un canario con el rubor de la brisa! ¡Era el rubio de las olas y cuando canta una isa! ¡Esta noche no alumbra! ¡La palora del mar! ¡La palora del mar! ¡Esta noche no alumbra! ¡Porque no pierde gas! ¡Porque no pierde gas! ¡Porque no pierde gas! ¡Esta noche no alumbra! ¡La palora del mar! L它的 görguer. ¡La palora del mar! ¡Usted juegue en la palora del mar! La palora del mar! ¡Hip oye que no pierde gas! ¡Añad rヘ, ha him Ondra! ¡Para Harrghar! ¡Longareña está el ganario! 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 Precio que encontraba otro creyente Otro creyente que aprendía Otro creyente que me ofendía Diciendo que Diciendo que Me querías ¿Para qué me quieres? ¿Para qué? ¿Para qué me engañas? ¿Para qué me dices que vuelva mañana? ¿Para qué me quieres? ¿Para qué? ¿Para qué me engañas? ¿Para qué me dices que vuelva mañana? Y si quieres que te quiera Si quieres que te diga ¿Cómo aprender? Cuando quieras de ver Para que yo siempre estoy dispuesto para correr Lleva la canción de mi amor ¡Viva la alegría! En la calle de Correón Me compro las zapatillas Las zapatillas de salón Suscríbete al bar Con el señor alto Y la mañoleta Para el cangrabá ¡Lista! Bueno, buenas tardes señores y señores Somos la cuna de la Facultad de Derecho de Córdoba Y es para nosotros un plazo que está en Madrid En esta ciudad tan acogedora Primero queremos agradecer a la organización por supuesto Y a ustedes por estar aquí Que sabemos que hace un día estupendo en la calle Por suerte Y lo que van a ver ustedes Como ha quedado comprobado Es un recorrido musical A lo largo de toda España Hemos empezado por Canarias Y a continuación nos vamos a ir a nuestra tierra A Correón ¡Por ahorita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias por ver el video! 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 Ya no quiero otra vez mujer Que bonitos ojos que te los robaré Que bonitos labios que te los besaré Que bonitos, que bonitos te amas Ya no quiero otra vez mujer Y la libertad de la paz Aida con el viento, mariposita Y la libertad de la paz Aida con el viento, mariposita Lala, 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 lala La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Muchas gracias por esos aplausos, son un público estupendo y además se nota que están animados. Vamos a cantar la última canción, pero les voy a hacer una pregunta, vamos a hacer una cosa interactiva. Si a ustedes les digo mezcla de culturas, mezcla de edades, mezcla de pensamientos, ¿ustedes qué piensan? De pelucrán, ¿qué piensan? En Madrid, por ejemplo. Pues yo creo que la tuna es un ejemplo de lo que es Madrid, de lo que es la unión de gente muy distinta y la hermandad de que no nos conocíamos y al final, por insistencia, no hemos hecho amigos. Así que esto va dedicado a la tuna y a nuestra azafata Marta, que estará por ahí. Así que un aplauso a la azafata Marta. Un aplauso a la azafata Marta, que nos lleva, que nos lleva aguantando todo el cercano. Hermanos, no se ha despegado de nosotras en ningún momento. Bueno, yo les voy a decir una cosa. ¡Viva el paso doble! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.